... Nació en el exilio y creció en el exilio. Aprendió a querer una Costa Rica lejana, narrada por sus padres e idealizada por la distancia y la niñez inquieta. Rafael Ángel, siendo niño, juega como todos los niños, pero sus sueños son diferentes a los de otros niños. Él sueña sueños de anhelos, de regreso, de encuentro con su gente y sus raíces. Y así transcurre su niñez, mirando el mundo y buscando unas montañas, unos llanos y unos cielos que se llaman Costa Rica. Finalmente llega y el sueño del niño fue la realidad del adolescente y la promesa del hombre, servir a su patria. Es posible que las circunstancias en que se desarrollaron la niñez y la adolescencia de Rafael Ángel Calderón expliquen la entrega total al país de este hombre que empezó a servirlo y a servir a sus compatriotas antes de cumplir 21 años. Inicia la carrera de leyes en la Universidad de Costa Rica y de inmediato se dedica a ser el abogado de los pobres, el abogado de quienes no pueden pagar un abogado. Y así fue el apoyo decidido de quienes acudían a él con un problema en la mano, ningún dinero en el bolsillo y mucho agradecimiento en el corazón. Esta actitud guarda similitud con la asumida primero por su abuelo y posteriormente por su padre y quizá explique también por qué tantos costarricenses sienten tanto cariño por este hombre tesonero y humano, decidido y afectuoso con el necesitado. La justicia social para Rafael Ángel es como una especie de segunda naturaleza, es su manera íntima de ver la vida y por lo tanto su lucha por alcanzarla será incansable como la llama que le alienta y lo lanza en pos de su ideal. Hoy miles de costarricenses disfrutan de una pensión más justa gracias al trabajo y la sensibilidad de un joven que fue directivo del Seguro Social cuando apenas tenía 21 años, Rafael Ángel Calderón. Su participación activa en la elaboración del régimen de vejez, invalidez y muerte que tantos ancianos agradecen hoy, le vale ser nombrado representante de las instituciones de seguridad social de Centroamérica en la elaboración del proyecto de estatutos del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. La llama que lo alienta arde con energía y así mientras fue diputado en el periodo 74-78 es nombrado por dos períodos consecutivos presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. Durante su gestión se aprobaron 35 proyectos que hoy son ley de la República. El régimen de pensiones no contributivas ha beneficiado desde entonces a miles de ancianos. En 1978, siendo el ministro de Relaciones Exteriores más joven que ha tenido el país, continúa luchando por la justicia social y en su lucha traspasa las fronteras de Costa Rica para reclamar una equitativa distribución de la riqueza entre las naciones pobres del mundo bajo el marco de un nuevo orden económico internacional. La voluntad inquebrantable de este hombre, la certeza profunda de sus convicciones le llevan a luchar contra viento y marea para fundar y consolidar el Partido Unidad Social Cristiana. Es este un mérito indiscutible del hombre que se prometió siendo un niño que nada ni nadie le apartaría jamás de su meta de servir a su patria. Y tras de ser elegido candidato presidencial en la convención más grande que jamás haya tenido lugar en Costa Rica y en la que participaron 450 mil votantes, Rafael Ángel se dedica a recorrer todos los rincones de nuestro país para conocer los problemas de su pueblo, para oír la congoja del campesino que se encuentra solo en su lucha diaria con la tierra, para confortar a la mujer que sin ninguna ayuda debe hacer frente a las necesidades de toda su familia, para enfrentar la incertidumbre de tantos jóvenes ante la vida, para buscar soluciones efectivas a los problemas del obrero y el artesano, del anciano y el niño abandonados. Esta preocupación de Rafael Ángel por las necesidades de su pueblo la expresa así su esposa Gloria. Porque conozco bien a Rafael Ángel, lo admiro. He vivido a su lado la lucha sin cuartel por sus ideales y los comparto. He sido testigo de su incansable batallar ante la injusticia y lo apoyo. Por su calidad humana, por su lealtad y capacidad, lo respeto. Con su comprensión, con su sensibilidad y su sentido humano, Rafael Ángel ha definido con precisión las necesidades de su pueblo y sus soluciones. Sobre el costo de la vida, ha dicho. Que haya de todo, eso es importante. Pero que esté al alcance de todos, eso es todavía más importante. Por eso, durante nuestro gobierno, detener el alza en el costo de la vida será para nosotros un objetivo permanente. Los sueldos, además, deberán ser justos. De forma que las familias satisfagan todas sus necesidades. Porque con la bolsa vacía, nadie puede ser feliz. Y para quien cultiva la tierra, este es su mensaje. El sector agropecuario no puede ser más la cenicienta de Costa Rica. El sector agropecuario necesita crédito a intereses más bajos. Necesita reparación urgente de los caminos. Rebaja en los vehículos de doble tracción. Asistencia técnica en su propia finca y precios justos a sus productos. Agricultor costarricense, deme su mano para que juntos luchemos para que esto sea una realidad. Sobre un problema de tanta repercusión social como lo es el desempleo, este ha sido su compromiso con Costa Rica. Cada año nacen 80 mil costarricenses. Y cada año, otros 80 mil costarricenses llegan a la edad en que necesitan trabajar. Yo digo que es justo que quien necesite trabajar, tenga donde trabajar. Por eso me comprometo a que durante mi gobierno se crearán las nuevas fuentes de trabajo que necesitamos cada año. La paz y la seguridad ciudadana no podían escapar al humano análisis de Rafael Ángel. Ambas le preocupan y sobre ellas nos ha dicho a los costarricenses. La paz es muy importante. Por eso seguiremos trabajando por la paz. Pero la seguridad de nuestro hogar, de nuestros hijos, eso también es muy importante. Por eso durante mi gobierno la seguridad de todos los ciudadanos será una de nuestras primeras preocupaciones. Comenzando por el narcotráfico, les garantizamos que vamos a eliminar todas las lacras que hoy amenazan nuestra tranquilidad. Porque sin tranquilidad no puede haber paz. Y al problema de dotar de vivienda a los más necesitados, Rafael Ángel le ha dado la más humana de las soluciones. Hacer casas para el pueblo es muy importante. Por eso las vamos a seguir haciendo. Pero más importante todavía es que todos puedan pagar las mensualidades. Por eso durante mi gobierno el bono familiar será gratuito para las familias de escasos recursos. Casas, sí, pero al alcance de todos, para que todos tengan derecho a tener casas. Y como amor con amor se paga, el cariño de su pueblo siempre rodeó a Rafael Ángel. El pueblo lo quiere porque él quiere al pueblo. Y a todos nos lleva en el corazón. El pueblo lo quiere porque él quiere al pueblo. Y a todos nos lleva en el corazón. El futuro es calderón. Y ese cariño le siguió rodeando a través de las plazas públicas de todo el país. Ya se ve venir, ya se ve llegar. En Liberia y en Tibás, en Parrita y San Ramón, donde quiera es siempre igual. Todos van con Calderón. Y ese cariño y esa fe en el futuro fueron los que llevaron a cientos de miles de costarricenses a congregarse el domingo pasado en el Paseo Colón, la avenida central y las calles aledañas, en la demostración de afecto más gigantesca que haya tenido lugar en Costa Rica. La concentración que selló el triunfo social cristiano. Pues crecía la par de un niño que soñaba con conocer su patria. En aquellos años, no imaginaba siquiera que me enamoraría de él y años más tarde de su pueblo. Pienso en los años que juntos hemos compartido las batallas que hemos ganado, las tristezas que hemos transformado en experiencia y la ilusión con la que el trabajo, el esfuerzo, hemos puesto por el futuro de todos nuestros hijos. Con sinceridad les digo, el sacrificio y el trabajo de tantos años bien han valido la pena. Hoy somos el partido más grande de Costa Rica. Hoy somos un futuro promisorio. Costa Rica es mi patria. Con la patriótica costarricense fue recibido Rafael Ángel Calderón quien, junto a su familia, todos profundamente emocionados, escucharon el homenaje que el pueblo de Costa Rica le ofrecía en la voz de Omar Briseño. Finalmente, Rafael Ángel Calderón selló su compromiso con Costa Rica con un profundo mensaje que en repetidas ocasiones se vio interrumpido por los víctores de la multitud. Yo le doy gracias a este pueblo que en los momentos más difíciles de nuestra vida política siempre me dio aliento, siempre me dio una mirada de fe y esperanza, siempre me dio su abrazo cariñoso para continuar en nuestra lucha, para no dar jamás un paso atrás en la lucha por los ideales buscando la justicia social para este pueblo. Hace poco celebraban cien años de democracia en Costa Rica. Yo me unía a esa celebración porque sentía que representaba a la mayoría de este pueblo y que esos años de democracia se los debemos a todos los costarricenses y no a un partido político. Esos años de democracia se los debemos desde Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, desde José María Castro Madrid, nuestro primer presidente de la República, desde los tiempos de don Rafael Iglesias y su opositor, don Aniceto Esquivel, desde los tiempos de don Ricardo Jiménez y don Cleto González Víquez, desde la gran reforma social que nos dio Rafael Ángel Calderón Guardia, desde las instituciones que forjara Otili Ulate, también de las instituciones que forjara José Figueres y la abolición del ejército para Costa Rica, del ejemplo de honradez que nos dio José Joaquín Trejo desde la presidencia de Costa Rica. Gracias a todos. Desde aquí quiero lanzarles mi abrazo afectuoso, mi abrazo cariñoso, desde ahora a siete días, una hora y veinticinco minutos nada más de la gran victoria social cristiana. Y el futuro ya llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!